una labor incansable. Y pues bien, estos 22 años también ameritan un reconocimiento. Así que vamos a solicitar, por favor, que el representante de nuestra señora ministra Marta Yufra Pasa, el licenciado Julián Corz, pueda hacer el reconocimiento, así como por sus 22 años de vida institucional. Adelante, por favor, le invitamos delante, adelante, espera, licenciado Corz. A nombre de la ministra Marta Yufra, a nombre del viceministro de culturalidad Oscar García Hoyos, es para nosotros un honor como ministerio poder otorgarles este reconocimiento por los 22 años de trabajo que vienen realizando en pro de la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias por tu trabajo y por favor, reciban este gesto por parte de nuestra. Así es como se está desarrollando el reconocimiento a SICOMBOL por sus 22 años de vida institucional. SICOMBOL, círculo de comunicadores de música folclórica y culturas bolivianas. Y bueno, no solamente vamos a hacer ese reconocimiento, sino también hay otro reconocimiento más. Este le corresponde a lo que es la nómina de socios de SICOMBOL, y ellos también van a recibir uno a uno su reconocimiento. Así que para esto vamos a solicitar la presencia del profesor Jaime Montaño Castillo, quien es el profesor y representante de SICOMBOL también, es el presidente vitalicio. Así que también voy a decirle reconocimiento a la profesora Jaime Montaño Castillo. Y tenemos muchos otros más reconocimientos, de los cuales se están haciendo acreedores el resto de los miembros de SICOMBOL. Para el siguiente reconocimiento vamos a solicitar la presencia de la licenciada Fabiola Elizabeth Merlo Tobal, quien es presidenta desde la gestión 2016-2020 de SICOMBOL y la Paz. Ella es diplomada en altos estudios nacionales. Un fuerte aplauso, por favor. También solicitamos la presencia de Germán Vargas Corán, quien es vicepresidente de SICOMBOL desde la gestión 2016-2020. Él también es merecedor de otro de estos reconocimientos. Así uno a uno, van recibiendo ese reconocimiento por los 22 años de arduo trabajo. De gran labor que han desarrollado acá en Bolivia. Y el siguiente, en recibir un reconocimiento, es la licenciada Maricarina Solís Guzmán. Ella es la secretaria de Hacienda también de esta gestión 2016-2020. Y también otro miembro de SICOMBOL que va a recibir uno de estos reconocimientos va a ser la licenciada Lourdes Gutiérrez, quien es también de la nómina de socios de SICOMBOL. Así que le pedimos que reciba este reconocimiento y el nombre de licenciada Józ, con liderazgo del viceministro de Interculturalidad. También se hace atrever a uno de estos reconocimientos, la licenciada Elizabeth Agustina Quispe, quien es la secretaria de Prensa y Cultura de la gestión 2016-2020 de SICOMBOL en la ciudad de Lado. Un fuerte aplauso también para ella. De igual manera, vamos a solicitar la presencia del licenciado Adolfo Manzanera Flores, quien también pertenece a SICOMBOL del Alto. Así es como estamos haciendo la entrega uno a uno de estos reconocimientos tan merecidos a los socios de SICOMBOL. Círculo de Comunicadores de Música Folclórica y Cultura Boliviana. Y el siguiente a recibir otro de estos merecidos reconocimientos es Rodrigo Chuca Lira. Y él viene desde Tarija. SICOMBOL Tarija también está presente en este reconocimiento que habló hoy. También solicitamos la presencia de Iris Navarro Siguera, quien viene desde la ciudad de Cochabamba. SICOMBOL, Cochabamba también está aquí para recibir su reconocimiento. Y SICOMBOL, Cochabamba también tiene otro representante que va a recibir uno de estos reconocimientos, y él es el licenciado Amílcar Uriarte García. Adelante licenciado Uriarte García, por favor. Motosí también llega a recibir su reconocimiento, así que vamos a solicitar la presencia de Mario Lima Mamari, y quien llega desde SICOMBOL, Cochabamba, para recibir su reconocimiento. Bienvenidos también los de Cochabamba para recibir este reconocimiento. ¡Gracias! 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 Eso es posible. Gracias.